Sí, también el desgaste del Valencia físico. Ahí está Leo Messi provocando una faltita cerquita de la frontal del área muy peligrosa y los jugadores del Barça, Rodrigo reclamándole la cartulina maría al jugador del Valencia. Se acerca Busquets, se acerca también Rakitic, Xavi, es ahora el turno también de Neymar, lo han visto muy claro y piden por eso la tarjeta maría porque es falta por detrás, también lo pide el banquillo del FC Barcelona, pero dice Gonzalo González que no. Bueno, pues está finito Messi en esta segunda mitad, conduciendo muchos balones y provocando estas faltitas que ahora, por ejemplo, esta es muy peligrosa, favorable al Barça. Sí, parecía amarilla para Parejo, en cualquier caso Parejo no estaba amonestado. O sea, no habría sido una segunda amarilla de expulsión, pero sí creo que es jugada de tarjeta amarilla que no sacó. Están amonestados Orbán y Xavi Fuego en el Valencia. Adriano y Mascherán en el FC Barcelona, cuatro amarillas. Cerquita de la pelota Messi, Xavi, Xavi, Messi. Vamos a ver quién ejecuta, si lo hace Xavi con la derecha, si lo hace Leo con la izquierda. Y Messi reclamando la distancia al árbitro va a ser Messi. Ahí está el tiro al palo, el tiro de Leo Messi a la mismísima cruceta de la escuadra, al pico de la escuadra que vemos otra vez. Qué oportunidad ha tenido el Barça para marcar el segundo gol. Impecablemente ejecutada, por muy poquito no entró ese balón de Messi.